La empresa municipal de turismo y promoción cívica organizó por segundo año consecutivo el desfile náutico denominado Guayaquil es mi destino para disfrutar del carnaval en la isla Trinitaria. Que se sientan orgullosos de sus ancestros, de su identidad, vamos a disfrutar iniciar la fiesta de carnaval con este desfile náutico y les deseamos a ustedes y a todos un feliz carnaval, que viva el carnaval, que viva la isla Trinitaria. A lo largo de 4 kilómetros se pudieron observar a 6 embarcaciones que representaron toda la alegría, cultura, folclor y belleza de los barrios del sector. Está muy bonito, muy organizado. Destacaban barcazas con instrumentos de la cultura afroecuatoriana, además de exóticos animales como un gran papagayo de colores, tigres y a la emblemática iguana de Guayaquil. Mientras que en su interior se danzaban bailes típicos de esta hermosa cultura y que representaron la alegría y diversión del carnaval. Diferentes instituciones públicas también se hicieron presentes y además se pudieron observar diversas acrobacias acuáticas que fueron parte de este atractivo espectáculo, en el que los habitantes del sector se sintieron aún más orgullosos de sus raíces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!